Se jodió Todo lo que un día soñamos Todo el plan que hicimos terminó Aunque me haga el fuerte me dolió Ver tu traición No me digas que esto fue un error Que se confundió tu corazón Creo que a ti al final se te olvidó Que esto es de dos Mientes y no te arrepientes Neta que no creo cuando dices lo sientes Neta que no quieres y luego me quieres pedir perdón Creo que vergüenza no tienes Neta que no Ya te abro la puerta pa' que salgas de mi vida Porque contigo ya no salgo ni a la esquina De traicionera te ganaste el campeonato Pague muy caro por tu amor queda barato Mientes y no te arrepientes Neta que no creo cuando dices lo sientes Neta que no Quieres y luego me quieres pedir perdón Creo que vergüenza no tienes Neta que no Ya te comparé Ya te comparé Y por Mira lo que me hagas tu marito Te abro la puerta pa' que salgas de mi vida Porque contigo ya no salgo ni a la esquina De traicionera te ganaste el campeonato Pague muy caro por tu amor queda barato Mientes y no te arrepientes Neta que no Cuando dices lo sientes Neta que no Quieres y luego me quieres pedir perdón Creo que vergüenza no tienes Neta que no Neta que no Neta que no Neta que no Neta que no